Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía. Hoy el título de nuestro programa es El alcohol destruye mi familia y tenemos la oportunidad de conocer también de cerca testimonio de personas que padecen del alcoholismo. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, usted entenderá que protegemos su identidad también, a Nicolás C., él es alcohólico en recuperación. Gracias Nicolás por estar con nosotros, ¿cómo está? A sus órdenes Tuti agradeciéndole la oportunidad que nos da para poder llegar a gente que padece lo de nosotros. Una enfermedad terrible como es el alcoholismo, es de triple acción, insidiosa, progresiva e incurable. Ya está catalogado en la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Exactamente, Nicolás usted empezó muy chiquito, desde los 14 años aproximadamente. Así es Tuti. ¿Por qué? Muchas personas decían, seguramente se juntó con los amigos varias veces y no paraba y no paraba. ¿Cómo se desata el alcoholismo? ¿Cómo fue en su caso? Fíjese que yo empecé a los 14 años, indudablemente yo tenía muchos problemas emocionales y tenemos nosotros ese programa donde nos dice que buscamos alivio a las tensiones y ahí empezamos, después buscamos un consumo constante a las tensiones hasta que llegamos a la fase de la pérdida de control en el alcoholismo cuando ya se desarrolla la enfermedad. Porque venimos con un síntoma, un síntoma pero que hasta la fecha no se ha logrado detectar dónde está el síntoma. Y mi carrera fue ascendente. A los 24 años yo sé que es brujo, yo sé que es absoluto vital, antavercol, guaro alemán, todo eso lo he tomado. Grupos religiosos, en fin, pero la verdad es de que a Dios, a un poder grandísimo que nosotros le decimos, Dios, ¿verdad? Que tiene grande y a los compañeros de los grupos que me han ayudado me hicieron entender que solo yo tenía la solución a mi problema. ¿Cuál era esa historia que usted se contaba? Porque tengo ahí como todo el mundo, alcohólico o no, alcohólico nos encanta hacernos las víctimas, pero dentro de su enfermedad, cuando usted la vivía activamente, ¿qué se decía usted mismo? ¿Cómo sufría? Vea, uno quiere salir de ahí, pero como es un aliciente el alcohol, entonces con el alcohol me sentía feliz. Lo malo era que cuando dejaba de beber ya de un principio a los 8, 15 días, era una conmiseración tremenda. Y para no sentir esa conmiseración, volví a seguir bebiendo. Es un alivio constante a los problemas emocionales. Y entonces, sin saberlo, ¿verdad? ¿Qué destrucción a mi familia? Todos querían que yo dejara de beber, bien lo decían los amigos, mis hijos. Es que fue lamento eso de lo que pasó en mi casa. Pues hijos desnutridos, mal educados, una mujer golpeada. En fin, que yo maltraté a mi familia, a mis hermanos, a toda mi familia, física, moral y espiritualmente. Una enfermedad tremenda, pero bendito Dios, he encontrado la solución a ese problema por una decisión personal. Claro, claro. ¿Qué hizo su familia a la par de lo que vivía con usted, de todo ese maltrato que nos acaba de mencionar? ¿Qué hacía su familia? ¿Qué hacía su esposa y sus hijos? Mire, ellos trataron, ellos trataron. Ellos se daban cuenta. Toda la gente que está alrededor de uno se da cuenta. ¿Pero qué hacían? ¿Ellos buscaron ayuda también o no? Me buscaron, le digo, el antabús, el luto vital, me lo daban y yo me lo tomaba porque no me gustaba andar así. Me buscaron brujos, me acompañaban a los grupos religiosos y no se podía hacer nada con eso. Es una obsesión tan poderosa que solo un acto de la providencia puede borrarlo. ¿Qué fue? Cuénteme ese momentito en donde, o si usted lo recuerda, donde dijo hasta aquí, tocó fondo. ¿Qué pasó para que usted dijera, bueno, a partir de hoy? ¿O hubo recaídas? ¿Cómo fue su relación? Yo me quedé, disculpe, yo me quedé sin familia. Yo me quedé sin hijos, sin esposa, abandonado completamente. Exactamente, ya mendigo, en la calle. Y no me da vergüenza decirlo, pero yo llegué hasta ya no bañarme y llegué a empiojarme. Ya en la calle, como un ser más de esos que no tenemos ni Dios, ni fe, ni religión, ni familia, ni nada. Hasta ahí llegué. Pero gracias a Dios, amigos que me empezaron a decir que yo podía hacerlo. Y me empezaron a dar la mano, yo empecé a salir, traté de ser obediente porque, como les repito, yo siempre quise dejar de beber, porque a ningún hombre le gusta destruirse, a ningún ser humano le gusta. Y menos ver que su familia se está destruyendo y que ya se apartó de ella. Uno le pide a Dios hijos sanos y felicidad con sus hijos, apapacharlos y llevarlos, enseñarles. Pero lamentablemente es una obsesión tremenda. Dice, es increíble que con una copa en la mano torzamos nuestra mente hacia una destrucción. Es algo tan poderoso que se logra salir con fe. Y cuando uno dice, si hay una oportunidad, esta es mi última oportunidad y la voy a aprovechar de todo corazón porque no quiero seguir sufriendo. Pero es una decisión muy personal. Como lo decía el doctor, doctor, generalmente cuando la persona que tiene el alcoholismo toma esta decisión de por fin seguir los pasos, de ir a los grupos, etc., ponerse en algún tratamiento, ¿es cuando ya tocaron fondo o no es necesario? No, bueno, hoy por hoy se considera que no deberíamos de dejar que las personas toquen fondo. Por eso es que cada vez en los centros de tratamiento intentamos hacer una intervención lo más temprano posible. No es necesario que la persona se autodestruya y destruya a sus seres queridos. Nosotros decimos, solo tú puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo solo. Eso es bien importante, ¿no? Porque la persona, como decía el compañero, tiene muchos deseos de cambiar, pero no sabe cómo, no encuentra el camino, no encuentra la luz. Entonces, de una u otra manera, para eso sirven los grupos, los centros de tratamiento para ayudar, acompañar a esta persona. Ojo, es acompañar, no es sacarlos de ahí. Nadie puede hacer eso por uno. Exactamente, entonces, de ese laberinto. Nicolás, antes de irnos a la pausa, le pregunto, ¿usted encontró paz ya en su corazón? Fíjese que en eso ando, pero sí. ¡Qué lindo! Es que no le puedo hablar de que soy un hombre completamente recuperado, sino que estuviera siendo. Yo estaba igual a usted, yo estuve ahí, pero no entendía ni rosca, no le ponía atención al programa. Volví a recaer. Y mi recaída fue mucho más dolorosa todavía, porque ya tenía yo una vida muy bonita, pero por mi desobediencia volví a recaer. Pero hoy sí le puse atención a la sugerencia de los compañeros, le puse más fe a ese poder superior, que lo decimos nosotros que es Dios. Claro. Y aquí estoy. Perdón, Nicolás, que lo interrumpa, pero nos tenemos que ir a la pausa comercial. Yo quiero agradecer mucho el estar hoy con nosotros, compartir sus vivencias, sus pensamientos, su historia. Doctor, gracias, usted continúa con nosotros, porque vamos a seguir conociendo otras historias, personas, familiares. Y hoy nuestro tema es el alcohol destruye mi familia. Vamos a la pausa comercial, siguen a sus órdenes en nuestras redes sociales, y volvemos con más. Bueno, pues mi experiencia con familiares alcohólicos han sido distintas. En el caso de mi abuelo, él pasaba por largo tiempo sin tomar, pero él en el momento en que probaba una gota de alcohol no podía dejar de tomar. Pasaba un mes, dos meses en los que él consumía, ingería licor, y sí era de las personas que se quedaba tirada literalmente en las calles. Entonces, para nosotros como familiares era una angustia, porque si teníamos que salir a buscarlo, verlo en esa situación, verlo tirado en las banquetas, para nosotros era muy, muy doloroso como familia. Después de eso, él volvía a dejar de tomar durante largo tiempo, y fue un ciclo que se fue repitiendo. Más sin embargo, nunca hubo actos de violencia hacia ninguno de nosotros como familiares, pero sí era muy dolorosa esa angustia de no saber dónde estaba, o que le podía pasar algo al estar él literalmente tirado en las calles. No hay varitas mágicas, no hay medicina que solucione el problema, sino es que la persona finalmente decida qué va a hacer con ese vacío. ¡Gracias! ¡Gracias!